¿Qué tanta responsabilidad puede tener un presidente de una organización respecto de los delitos que cometan las personas que trabajan en ella? De esto y más hablaremos en un asunto involucrando a African Parks y en una noticia agradable, la princesa Katherine ya está en casa. Hola Darlis, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Hora del Té. Yo soy Fabi, muchas gracias por acompañarnos. También aquí está como siempre Lu, ¿cómo estás Lu? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todas mis queridísimas royalistas. Ya saben, denle like a este video, suscríbanse y hagan el favor de compartirnos con sus amigas para que podamos llegar a más gente con todos estos chismecitos reales. Pues continuando con las buenas noticias Lu, ya tenemos el anuncio oficial de Kensington Palace de que la princesa Katherine ya está en casa recuperándose exitosamente de la cirugía abdominal a la que se sometió. Bueno, sabemos que el Palacio no ha dicho en qué consistió la cirugía, solo sabemos que ella se está recuperando favorablemente, que agradece mucho las muestras de cariño que alrededor del mundo ahora sí ha recibido por este incidente de su salud. Y pues bueno, también la petición de respetar esta parte de su privacidad en cuanto al hecho de no compartir en qué consistió la cirugía. Y en este punto me gustaría resaltar algo Lu, fíjate que la princesa ingresó al hospital, la prepararon para la cirugía, la operaron y salió y de todo esto nunca nos entramos de nada. O sea, no hubo ninguna filtración, no hubo una fuente de palacio o un paparazzi que de pronto sacara fotos o sacara este tema. Nos enteramos cuando ya el Palacio dio el comunicado oficial. Lo que nos hace replantearnos estas supuestas teorías de que, manejadas por Haroldo y su esposa, de que en palacio siempre habían filtraciones. Luego entonces, ¿de dónde venían las filtraciones, no? Por supuesto, las filtraciones siempre han venido de ellos. Comenzaron cuando Meghan Markle se unió a la familia y le han querido echar la culpa al rey Carlos, a la reina Camila, etcétera, cuando Camila tiene décadas con la familia y nunca había pasado y se les ha respetado. De hecho, la gente a favor de Meghan también andaba ya diciendo en Twitter, ahora X, que seguramente William nunca había ido al hospital a visitarla porque no hay fotos de él. Cosa ridícula, ¿no? Porque, bueno, tampoco veo fotos de William, no sé, bañándose, llevando a los niños. Seguro los niños no van a la escuela porque no hay fotos de ellos diario, ¿no? No, no saben, no tienen ya ni qué inventar. Así es, esto nos demuestra que efectivamente saben cómo organizarse para llevar una vida con privacidad cuando ellos así lo determinan. Oye, y en otro tema me encontré en Twitter un artículo de Liz Jones y en este artículo ella nos dice que si Meghan le leyera una fracción de todo lo que se publica en línea sobre ella, que no entiende cómo esa pobre mujer puede funcionar, ¿no? Especialmente después de que las críticas aumentan en Jamaica, que la critican mucho por su aspecto, que en esto estoy de acuerdo. Yo creo que si vamos a criticar será por las acciones de cada quien y no por el aspecto físico. Y termina diciendo que muy probablemente esto termine en una tragedia y que el abuso debe terminar. Lo que me llama la atención aquí es de lo sesgada que está esta información. Porque si nosotros realmente hiciéramos un análisis de todas las tendencias, tanto en X como en TikTok, veríamos que las publicaciones de odio son mayores las que recibe la princesa Katherine que las que recibe Meghan. Y por mucho, y por muchos temas, ¿no? Desde que el príncipe William anda con otra hasta que ella está enferma, que le contagiaron, que William le contagió una enfermedad, o que ella la van a dejar, o que la maldición de la princesa de Gales, bueno, un sinnúmero de tonterías que no vemos respecto de Meghan. Exactamente. ¿Te acuerdas cuando la coronación? Que ponían que ella ya se había salido del palacio con sus hijos. Y ahorita me pareció de pésimo gusto todo lo que se dijo, incluso la princesa Charlotte se despide de su madre. Qué falta de respeto. Los niños van a la escuela. No quisiéramos que un compañerito les diga, oye, tu mamá se está muriendo. Qué falta de respeto. O sea, no se compara. Y mayormente las cuentas que atacan a los Gales, pues, se sospecha que son de las granjas de bots de Meghan. Así es, ¿no? Y yo también sospecho que son granjas de bots, ¿sabes? Porque el contenido de las publicaciones es prácticamente el mismo. Si acaso cambian por un par de palabras. Entonces, esto me da a sospechar. Y en otro tema, sabemos que el rey Carlos también salió del hospital, que se recupera favorablemente en Clarence House. Y también quisiera comentarles que hoy es cumpleaños de Carol Middleton, la mamá de la princesa Katherine, a quien le enviamos desde este humilde canal. Muchísimos, muchísimos saludos. Bueno, pues, yo les tengo un chisme caliente recién salidito del horno. Palacio ha renovado su sitio web y resulta que no hay ninguna foto de Archie Fisial, de Archie, el niñito de Meghan y Harry. No hay foto. Sigue el perfil, pero no hay foto. Y no hay rastro de Lilibet Diana. Palacio está justificando esto diciendo que solo la información y fotos provenientes de Buckingham Palace, Clarence House y Kensington Palace es incluida. Solicitudes adicionales van a tener que ser consideradas con una completa verificación de autenticidad y veracidad. ¿Qué nos quieren decir con esto? Cabe recordar que, pues, el mismo Haroldo lo aceptó en su libro, que ellos se escapan de Palacio para que Meghan diera luz, supuestamente. Y, pues, ese registro de nacimiento no tiene firmas de nadie porque la señora sospechosamente no se quiso tratar con los médicos de la familia real, cosa que creo que cualquiera hubiera hecho. ¿Y por qué ya tenía su médico de confianza? ¿Cómo tienes un ginecólogo de confianza si acabas de llegar a vivir a ese país? Me pregunto yo, ¿verdad? Pero, bueno, sí se nota una gran diferencia entre las actas de nacimiento de los niños reales, que por protocolo tiene que haber testigos y un médico real. Y en este caso no hubo. Y la verdad es que lo que narra Harry en su libro, pues, solo fomentó más dudas porque, según él, Meghan cenó tacos antes de dar a luz, este, tuvo dos epidurales y dio a luz en una tina. El bebé venía enredado, hacen una narración muy dramática, ¿no? Que venía enredado con el cordón umbilical y entonces él le dice, puja más fuerte, puja más fuerte, como nunca en tu vida. Y salió el bebé en una tina después de dos epidurales y a las dos horas estaban de regreso en su casa con el bebé en brazos. Y bueno, hay fotos de supuestamente el bautizo, que esas fotos igual, muchos han dicho, eso es un trabajo de Photoshop, que lanzaron los Ossex y pues que Palacio tuvo que mejor callarse para no hacer un escándalo. Digo, digo, esto es supuestamente, ¿no? Pero sí es muy raro que no haya fotos y que ahora salga Palacio con esto. ¿Será que ya está trabajando en verificar si esos niños son o no de Meghan y Harry? ¿Tú qué opinas, Fabi? No sé si pensar que esto sea parte del plan de Palacio para empezar, ahora sí que a trabajar en desenredar o en clarificar todos estos rumores que rodean el nacimiento de los niños Ossex, ¿no? Puede ser y me parece que la respuesta que dieron es perfecta, ¿no? O sea, son las fotos que tenemos. Para más fotos los padres tendrían que proveernos de las fotos actuales de los niños. Ellos cómo las van a conseguir. Y ahora recordemos que Lady C había dicho en algunos episodios de hace un par de semanas que será en el verano de este año donde nos enteraremos de una noticia o más bien se va a revelar algo relacionado con los hijos de Harry. No dijo los hijos de Harry. Meghan dijo los hijos de Harry. Entonces, pues no sabemos si hay algún gran plan detrás de todo esto. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Lo veremos. Lo veremos. Y bueno, pues no ha sido definitivamente el año de Harry y Meghan porque el elenco de Suits va a salir en un comercial en el Super Bowl. ¿Y quién creen que no está invitada? ¿Quién? ¿Quién? Meghan Markle, no entiendo si acababa de salir un artículo diciendo que ella va a ser invitada al remake con un papel estelar y va a ser, pues ya sabes, ¿no? La estrella de Suits, pero parece ser que no. Ni en los Golden Gloves, ni ahorita en el Super Bowl. Pues yo creo que no aceptó la invitación para estar en el chat de WhatsApp del elenco de Suits, por eso no se enteró. Y en otros temas, ahora sí, un poco más serios, se ha publicado una noticia bastante delicada que involucra a la organización African Parks. Esta organización, pues es un, digamos, un esfuerzo de una fundación que se dedica a la guarda y conservación de distintas áreas protegidas en África. Carly se unió a esta organización en el 2016. Carly era presidente de esta organización y el año pasado se convirtió en parte del comité directivo. Esta organización de African Parks, pues ahora sí que firman convenios con los gobiernos de distintos países para que les permitan cuidar de estos parques y sus recursos naturales. Tienen 22 parques en África, más de 5.000 personas que trabajan en esta organización en distintos países como Ruanda, Zambia, Mozambique. Y lo que ha salido a la luz ahora es una denuncia por parte del pueblo Vaca, que es un pueblo originario de la República del Congo, de la región de Oxalacocua, donde ellos alegan que los rangers, es decir, los guardaparques que pertenecen a esta organización, pues de manera sistemática realizan conductas violatorias de derechos humanos respecto de este pueblo indígena, ¿no? Estamos hablando de situaciones donde los golpean, los torturan, abusan de las mujeres indígenas y además los están desplazando de estas áreas protegidas. Este pueblo Vaca es un pueblo que se dedica, pues obviamente a la cacería y a la recolección de esto viven y lo que están haciendo estos rangers es sacarlos de las áreas donde ellos siempre han vivido con la consigna de es que estamos protegiendo estas áreas. Luego entonces, ¿cuál es el motivo, cuál es el objetivo, perdón, de African Parks? Entiendo que si vas a proteger las áreas, también debes proteger a las comunidades originarias de las mismas y no desplazarlas como lo que nos están contando que está sucediendo. Así es, aparte, la comunidad indígena Vaca es una comunidad que caza solo lo que necesita para comer. No hacen una cacería indiscriminada y pues la organización Survival International envió una carta al príncipe Harry comentándole estos abusos. Esta carta fue en mayo del 2023 y no ha pasado absolutamente nada. No hay, no hubo un pronunciamiento, un comunicado. Se le pidió que dejara el directorio de African Parks para no estar solapando estos abusos porque le dijeron que esto pasaba a gran escala. No son casos aislados. Es una conducta habitual de todos los guardias. Y pues bueno, le han pedido que renuncie a la organización. Vemos que Megan se las ha dado siempre de luchar a favor de las mujeres, de que estuvo en la ONU y no han dicho nada. Y citando una frase de Megan Markle, si no abres tu voz, si no usas tu voz para quejarte, quiere decir que estás de acuerdo. Entonces, pues esperemos que pronto sí digan algo o él renuncie. Renuncie para no solapar. Así es, porque miren, en un principio, obviamente él no puede ser tindado de culpable por lo que hace el personal. No tienes por qué saber o no tienes manera de saberlo. Pero desde el momento, ya tiene casi un año, desde el momento en que él fue informado de esta situación, entonces sí debió tomar cartas en el asunto, solicitar una investigación, solicitar más información y no decirles a los demás, ah, pues hagan algo, ¿no? O sea, no se ha visto que él realmente se haya abocado a resolver este tema. E incluso si dijo, oigan, investiguen, también te queda a ti como presidente, porque tú eres el que da la cara a decir, a ver, ¿cómo van las investigaciones? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué han averiguado? ¿Cómo vamos a sancionar a las personas si los encontramos responsables de este tema? Porque aquí hay otra cosa que a mí me queda en la idea, Lu, y es que el hecho de que él sea el presidente, pues no será que las personas que están cometiendo estos abusos precisamente están abusando de la figura de él para tener una cierta legitimidad en todas estas acciones? Sí, efectivamente, es un tema delicado. Y bueno, en otros temas delicados, la Fundación Heritage Foundation ganó una audiencia para que se dé a conocer cuál es el estatus migratorio de Harry en Estados Unidos. Se ha pedido que el gobierno libera los registros de cómo es que entró este príncipe a Estados Unidos en calidad de que está, porque obviamente hay reglas estrictas cuando tú entras a Estados Unidos y declaras y declaras tu uso de drogas y declaras muchas otras cosas y pues nadie sabe en qué está, además de que ha intentado interferir en la política estadounidense, cosa que tampoco es muy correcto, ¿verdad? Exacto. Será el viernes 23 de febrero a las dos y media de la tarde en la sala 17 de la Corte con sede en Washington en que se lleve a cabo esta audiencia. Y pues básicamente lo que vamos a enterarnos es qué fue lo que Haroldo señaló en sus papeles de inmigración, específicamente en cuanto al uso de sustancias prohibidas. Dijo que si las usaba, no lo dijo, porque si no lo dijo y con todo lo que él ha salido a decir, tanto en Esper como en la serie de Netflix, como en la sesión esta de curación que hizo con el Matelgabó hablando del uso de estas sustancias, entonces él cometió perfurio. Es que ellos solitos se meten la pata, ¿eh? Con todo lo que intentan decir, cavan más la tumba. Porque ve esa sesión que hizo con el psicólogo. Para empezar, tú realmente no quieres una terapia para curarte cuando la estás haciendo buscando un beneficio económico. Véanme platicar una hora con este psicólogo y paguen por BESH. Eso es lo que fue. Entonces no hay credibilidad de que realmente te quieras curar. Y ahí él fue muy claro en cuanto a que usa ayahuasca y otras drogas porque le ayudan a crear su realidad. Declaró que eran parte fundamental de su vida. Y lo mismo en Esper habla de cómo siempre está fumando, de que en casa de cierta actriz de Hollywood probó hongos. Entonces él mismo ha estado alardeando de esto y pues obviamente queda que pensar, ¿no? Y mira, realmente no creo que veamos una situación donde se afecte su estatus migratorio. Es decir, no creo que lo saquen de Estados Unidos. Al final es un príncipe. Pero entonces vemos que la vara es distinta, ¿no? Si tienes dinero, si eres rico, si eres influyente, pues se te mide con otra cosa. Porque ni modo que cualquier Juan Pérez pase a Estados Unidos y diga, sí, uso ayahuasca siempre. Sí, exacto. Ahí es donde quien va a quedar mal, pues es el Departamento de Estado, ¿no? De Seguridad Nacional y de Inmigración. Y en otro chisme que igual está muy bueno, es que hace unos días salió una noticia de que otra persona renuncia para Archwell. Bennett Levine, que había sido ascendido a manager de Archwell en el 2022, pues ahora ha renunciado para irse a trabajar a otra compañía. Es la decimoséptima persona que renuncia desde que los Soxess están en California. O sea, chéquense el numerito, ¿no? Ahora sí que un integrante más del club de Sobreviviendo a los UCEX, que ya está como para que hagamos un reality con ellos, pues se va. Digo, las razones no se han aclarado, pero esta fue una de las personas que trabajó con ellos en las series que han liberado para Netflix. Y yo me pregunto, ¿será que él está renunciando porque sabe que ese contrato con Netflix no se va a renovar? Quién sabe, pero bueno, nada, nada nos extraña con estas personas que ya ves que se les acusa de bullying a su personal. Cosa que el propio Harry nuevamente se mete la pata en Spare porque en el libro de Spare él dice que no tienen la ética de trabajo de Meghan, que la gente se derrumbaba en sus escritorios llorando y pues él no entendía por qué. O sea, ¿por qué no saben seguir lo que Meghan les indica? Entonces, en vez de defender al personal, él ha defendido a esta mujer. Y bueno, los que son fans de los Ossex dicen, es que los Cambridge, ahora los Gales, también tienen esta pasadera de gentes, ¿no? Pero, por ejemplo, la princesa Catherine tiene un asistente personal que ha estado a su lado desde el 2007, Natasha Arker. Y en el 2014 fue promovida a asesora de estilo de la princesa y ha viajado por todo el mundo con ella en tours oficiales. Es una persona de confianza. Esta pasadera de personal no la vemos con los Gales, no la vemos así. Y por supuesto que jamás hemos visto a la princesa Catherine alzándole la mano o agarrando fuertemente a su asistente, intimidándola, como pasó con Meghan en estos premios donde se vio que intimidó a la asistente que la quería ya mover de las fotos y que al poco tiempo igual fue despedida. Eso, pues ya se veía venir, ¿no? Desde esas fotos. Y el rumor en X es que supuestamente van a renunciar todavía dos personas más de Argo. Entonces, esto es como cuando en la escuela, ¿no? Cuando el maestro pone un examen y uno reprueba, pues bueno, entiendes que es el alumno que no entendió. Pero si el maestro pone un examen y reprueban los 20 del grupo, ahí el problema obviamente es el maestro. Entonces, en este éxodo de personal que estamos viendo, ¿quién será el problema? ¿Será el problema personal o los jefes serán el problema? Claro, por supuesto, ¿no? Si hasta la propia reina le dijo que no se le hablaba a la gente así en el palacio, ¿no? ¿Te acuerdas con lo del chef de que lo insultó al chef del banquete de bodas y le dijo que olía huevo lo que había cocinado y fue muy grosera y en eso estaba entrando la reina? Y le dijo, Megan, así no se le habla al personal de palacio. Y sí, pues han sido muy déspotas. De hecho, también se dice que cuando vivían al lado de William y Catherine, y esto lo voy a comentar porque por ahí vi los comentarios en Instagram, y decían que qué pasó ahí. Bueno, se dice, los biógrafos reales dicen que también hacían unas fiestas y música a todo volumen y que alguna vez la princesa fue a tocarles, a decirles por favor bajaran el volumen y fue Megan la que le abrió y fue Megan la que fue muy grosera, incluso con insultos. Entonces, pues bueno, parece ser que la del problema es Megan, que trata muy mal y de forma muy déspota a todos. Por algo igual los de Suits no están muy felices llamando, la verdad, porque así te has portado toda la vida, toda la vida. Y los del comercial de Rageman, ¿no?, que los trataba muy mal. Acuérdate de este video donde le están entrevistando a ella y de una manera realmente muy pedante, se voltea a decir, quiet and upset, please, o sea, silencio en el set, por favor. Pero no es lo que dice, sino la manera en la que lo dice, ¿no? Y esto sí lo tenemos, si está en video, lo pueden encontrar en X. Pues ya veremos, ¿no?, si efectivamente más personal se sigue saliendo de Archwell y si se siguen saliendo, pues es porque a lo mejor ven que viene algo que no les conviene. Exactamente. Pues bueno, amigas, esta fue la hora del té. Gracias por seguirnos, denle like, suscríbanse, síganos en Instagram, síganos en Twitter, si tienen Twitter, y muchos saludos a todas. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.